¿Quién me diría hace tiempo, cuando era nuevo, que entre querer y querer había un secreto? No sé si puedo aceptar, de otra manera, y no es que me sienta raro, ni me detenga, es sólo un poco de luz que no se termina, es como un grito en silencio que no se olvida, me enamoré, me enamoré, me enamoré de abrazarte. Música De lejos alguien nos mira, sin saber nada, tu mano sobre la mía, como se hablará. Música 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 Música